Tenía un corazón desanimado, con los latidos apagados Hasta que encendiste mi luz Estar contigo se volvió mi vicio Si hay una puerta al paraíso, la llave la tienes tú Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento Una mirada nos robó el aliento y un te quiero Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido Yo me acuerdo de ti una vez por cada vez que respiro Llámale casualidad o destino, pero tú tenías que estar conmigo Hoy en día la gente ya no quiere como antes Las flores y los chocolates son importantes Una cena al mes para vestirnos elegantes Tú con vestido y yo de traje, de no conocerte Pasé a quererte, de quererte a no querer perderte Te juro que el día que te conocí, fue mi día de suerte Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento Una mirada nos robó el aliento y un te quiero Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido Que de no conocerte pase a quererte De quererte a no querer perderte Te juro que el día que te conocí, fue mi día de suerte Y de repente con un beso, hicimos que el mundo girara lento Una mirada nos robó el aliento y un te quiero Detuvo el tiempo y con un beso, me dijiste lo que no habías dicho Fue tu corazón el que me dijo que también sentía lo mismo Desde ese momento, desde ese beso, el amor tiene sentido